Un cierto día, dos vacas estaban pastando en el campo inglés, vacas inglesas. Una vaca le preguntó a la otra, ¿qué opinas de la enfermedad de las vacas locas? La otra vaca dijo, no me importa en absoluto, de todos modos soy un helicóptero. Ser un místico, ser un ser realizado, es justo así, una vaca dándose cuenta de que es una vaca y se convierte en una vaca celebrada. Santa vaca, ¿no es así? ¿Es así de simplista? Así que déjenme contarles mi historia. Así que de niño una cosa de la que me di cuenta fue que yo era completa y absolutamente ignorante y todos a mi alrededor parecían saber prácticamente todo. Yo no sabía absolutamente nada. Así que como yo no sabía nada, le tenía que prestar una atención enorme a todo. Mi sentido de atención se volvió de esta manera. Si veo una hoja, podría simplemente sentarme ahí viendo esta hoja, solo mirándola fijamente por horas. Si me sentaba en mi cama, simplemente mirando la oscuridad podría hacer solo esto durante toda la noche. Así que esta atención trajo un nivel completamente diferente de involucramiento e interacción con prácticamente todo a mi alrededor, animado e inanimado. Pero todos los demás parecían saber todo e iban por la vida ocupados y felices. Pero yo solo estaba mirando fijamente cada pequeña cosa. Entonces vi que me di cuenta de que incluso ellos no sabían nada. Es solo que ellos tenían sus suposiciones y sistemas de creencias con los que estaban felices, ya sea que fueran suyos o que les fueron dados por alguien más. Y ellos no solo sabían acerca de lo que está aquí, también sabían acerca de otros mundos, acerca de dioses, de cielos y de todo. Y aquí estaba yo luchando por comprender qué es qué. Así que esto me intrigó tanto que comencé a plantarme afuera de un importante templo aquí en Mysore porque quería ver realmente, después de tener una reunión con Dios, después de tener una conversación con Dios, cómo serán las personas. Entonces me paré ahí observando intensamente cada cara que está saliendo del templo y por lo general escuché chismes locales. Algunas veces en los templos indios tu calzado se va con alguien más. Y después escucho a personas maldiciendo a la creación y al creador. Siempre descubrí que las personas que salen de restaurantes siempre tenían caras más alegres que las personas que salían de templos. Divino contra Dosa. Dosa parece ganar. No podía entender esto y... Así que lentamente me volví más y más y más escéptico acerca de todos y de todo a mi alrededor. Escéptico acerca de las estructuras sociales, sistemas políticos, creencias religiosas, incluso teorías científicas, porque ninguna de ellas coincidía con mi experiencia de vida. Un cierto día empecé a moverme hacia la colina Chamundi. Debes ver este lugar. Y hay una tradición en Mysore. Si tienes algo que hacer, vas a la colina Chamundi. Si no tienes nada que hacer, vas a la colina Chamundi. Si te enamoras, vas a la colina Chamundi. Si te desenamoras, vas a la colina Chamundi. Yo me acababa de desenamorar y no tenía nada que hacer, así que me empecé a mover hacia la colina Chamundi. Y subí y me senté ahí en una piedra. Hasta ese momento en mi vida, siempre pensé, este soy yo. Y ese es alguien más y alguien más. Pero por primera vez no sabía cuál soy yo y cuál no soy yo. De repente, lo que era yo estaba por todos lados. La misma piedra sobre la que estaba sentado, el aire que respiraba, la atmósfera misma a mi alrededor. Yo acababa de explotar hacia todo. Eso suena como absoluta locura. Esto, pensé que duró por 10 o 15 minutos. Pero cuando regresé a mi conciencia normal, estaba alrededor de cuatro horas y media, estaba sentado ahí, completamente consciente, ojos abiertos, pero el tiempo simplemente se había volteado en mi experiencia. Por primera vez en mi vida adulta, estaban fluyendo lágrimas. Y siempre he sido tranquilo y feliz, ese no era un problema. Pero aquí he estado empapado en una clase completamente diferente de dicha. Cada célula de mi cuerpo explotaba con éxtasis. Cuando sacudí mi cabeza y trataba de obtener alguna explicación lógica de lo que me estaba pasando, lo único que a mí, muy inteligentemente podía decir era, tal vez me estoy volviendo loco. Mientras se profundizaba esta experiencia y comenzaba a repetirse, si solo me siento aquí, lo que son momentos para mí, parecían ser horas para otros. Creo que es un minuto. Han pasado horas. Un cierto día sucedía que estaba sentado en un cierto lugar. Yo de hecho pensé que habían sido como 25, 30 minutos. Pero, cuando regresé a mis sentidos normales, habían pasado 13 días, yo estaba sentado justo ahí. India siendo lo que es. Se había reunido una gran multitud, guirnaldas alrededor de mi cuello, personas tocando mis pies. Alguien quiere saber qué le va a pasar a su negocio. Alguien quiere saber cuándo se va a casar su hija. Todas las cosas que yo odiaba estaban justo pasando a mi alrededor. Y me tuve que ir lejos de este lugar solo para evitar a esta multitud alrededor de mí. Y mientras esta experiencia se profundizaba en mí, una cosa que me pasó fue, todo lo que creía que era yo, de pronto ya no era yo. Esto siempre era yo. Y de pronto descubrí que esto es solo una acumulación de comida que yo había ingerido. Lo que acumulo puede ser mío, pero jamás puede ser yo. Esto era solo un enorme montón de impresiones en mi mente. Y este cuerpo y mente, no siendo yo, sino solo siendo míos, una distancia surgió entre yo y mi cuerpo, entre yo y mi mente. Esto también facilitó una cierta experiencia dentro de mí, que de repente, la ecuación de tiempo y espacio, de repente, no era aplicable a mí. Estaba viendo que lo que estaba aquí está allá, lo que está allá está aquí. Pasado, presente y futuro se mezclaron. Era un caos majestuoso, pero totalmente hermoso. Así que mi mente escéptica, sin ser capaz de entenderlo, estaba... Empecé a realizar experimentos. Estos experimentos son demasiado raros para hablar de ellos y los resultados, demasiado cuento de hadas para que cualquiera los crea. Pero algo a lo que llegué fue que la existencia no es humanocéntrica y toda experiencia humana es autocreada. La mayoría de las personas creen que su experiencia está moldeada por aquellas situaciones en las que existen, pero toda experiencia humana es 100% autocreada desde dentro. Creo que hoy en día mucha ciencia está comenzando a estar de acuerdo con eso. Y habiéndome dado cuenta de esto, sí, toda experiencia es creada desde dentro. Si la base de tu experiencia está dentro de ti, el asiento de la experiencia está dentro de ti, así como lo está. ¿Qué tipo de experiencia de vida quisieras tener? Para ti, estoy seguro. Quieres que sea lo más placentero posible lo que sea que estés haciendo. Lo que quieres para tu vecino puede ser debatible, pero lo que quieres para ti mismo definitivamente lo quieres lo más placentero posible. Cuando me di cuenta de que la base de mi experiencia está dentro de mí, yo cambié de mirar detenidamente las cosas a sentarme con los ojos cerrados. Este fue un cambio dimensional en mi vida, de mirar detenidamente a sentarme con mis ojos cerrados. Me fasciné tanto con este mecanismo humano. Yo no quería abrir mis ojos. Durante días y días solo mantengo mis ojos cerrados, queriendo ver todo acerca de este. Y lo que comprendí fue, si tomo un pedazo de pan y lo pongo en este sistema, este pedazo de pan se convierte en mi cuerpo en unas cuantas horas. Y comienzo a experimentar esto como a mí mismo. Este asombroso proceso, mientras me volvía más y más consciente de él, vi la fuente misma de la creación, el creador mismo de este cuerpo. El fabricante de este cuerpo está adentro. Una vez que vi esto, y pude ver que podía volver a cablear mi cerebro completamente en 24 horas, cambiándome a mí mismo más allá de la crianza social, situaciones familiares, incluso cualidades genéticas en mí. Pude ver que podía simplemente cambiar todo acerca de mí en 24 horas. Soy una persona diferente, otras 24 horas soy una persona diferente. Era como un esquizofrénico consciente probando cosas diferentes. Un cierto día, yo solamente en un juego de hockey sobre césped me fracturé el tobillo izquierdo y me fui a sentar en un lugar, tenía un dolor terrible y para entonces también me había vuelto asmático crónico y tenía un ataque de asma muy severo. Y juntos este dolor y esta incapacidad para respirar eran algo de consideración. En ese momento se me ocurrió, si el creador de este cuerpo está adentro, ¿por qué es que no puedo arreglar esto desde dentro? Me senté con una segura determinación. Si esto es verdad, debo ser capaz de permitirle que se arregle a sí mismo. De lo contrario, debo estar completamente en un camino equivocado. Me senté con los ojos cerrados por alrededor de poco más de una hora. Cuando salí, mi asma me dejó para nunca más volver. Y por encima de todo, mi pierna fracturada estaba perfectamente bien en poco más de una hora. Armado con esta experiencia, comencé a crear métodos y sistemas a través de los cuales cada ser humano pudiera acceder a esa inteligencia y a esa capacidad dentro del sistema que puede convertir un pedazo de pan en un ser humano. Esta inteligencia y esta capacidad dentro del sistema humano, que no es solo acerca del proceso de pensamiento, existe en cada ser humano, pero desafortunadamente permanece sin explotar. Y me dediqué a crear sistemas que las personas pudieran usar hoy en día. Estas tecnologías para el bienestar interior. Estos métodos para diseñar tu interior de la manera que tú lo quieres. Millones de personas están haciendo uso de ellos, disfrutando los beneficios de eso. Pero la parte esencial de esto es que hay un nivel tan alto de inteligencia y capacidad en cada milímetro del cuerpo, cada punto del cuerpo, no solo en el proceso de pensamiento. Esto está completamente sin explotar por las sociedades humanas. Hay maneras de hacer esto. Y mientras me adentraba en este proceso, lo que vi fue, ¿qué es lo que determina lo que soy yo y lo que no soy yo? Soy capaz de tomar un pedazo de pan y convertirlo en mí mismo. Si observo a este cuerpo, es solo un pedazo de este planeta que he tomado prestado. Pero ¿por qué esto está separado y esto está separado? Entonces encontré que son solo los límites de la sensación los que determinan lo que soy yo y lo que no soy yo. Aquí hay sensación, así que esto soy yo. Ahí parece, no siento la sensación, así que ese no soy yo. Mientras observaba estos límites de la sensación muy, muy cerca desde dentro de mí. Este era un espacio de mi vida donde la mayoría de mi tiempo permanecía con los ojos cerrados. Me di cuenta de que los límites de la sensación pueden ser ya sea estirados, expandidos, o incluso hacerse más pequeños de lo que son ahora mismo. Te puedes sentar aquí y no sentir nada de lo que está pasando aquí justo ahora. Esto pasa en el sueño hasta cierto punto. O puedes sentarte aquí y extender tus límites de tu sensación hasta todo este auditorio. Y todo lo que está dentro de los límites de tu sensación, siempre lo experimentarás como a ti mismo. Hay un vaso de agua aquí y esto no soy yo, eso está muy claro, pero si te lo tomas, lo acabas de incluir dentro de los límites de tu sensación y eso se convierte en ti. Así que si lanzas el límite de tu sensación fuera, de una forma expandida, puedes sentarte aquí y experimentar a todos en este auditorio como a ti mismo. Puedes estirarlo aún más lejos, experimentar el mismo paisaje cósmico, como experimentas tu propio cuerpo. Este sentido de inclusión, si llega dentro de ti, cuando esto llegó dentro de mí, yo de repente me di cuenta de que ser amoroso no es la enseñanza de alguien. Ser compasivo no es una idea. Estar en empatía no es algún principio esotérico. Esta es la forma en que está hecho un ser humano. Si tan solo no congestiona su conciencia con identificaciones limitadas con cosas que él no es, si no te identificas con nada de lo que has acumulado por un periodo de tiempo, incluyendo tu cuerpo y tu mente, cada ser humano es capaz de esto. Cuando se trata de situaciones externas, cada uno de nosotros somos diferentemente capaces. Pero cuando se trata de situaciones internas, cada uno de nosotros es igualmente capaz. Ningún ser humano está mejor dotado que el otro cuando se trata del reino interior. Es solo en las situaciones externas que todos somos diferentemente capaces. Si esta inclusión entra en la vida humana, si puedes sentarte aquí y experimentar a las personas alrededor de ti como tú mismo, no creo que tenga que enseñarte a ser bueno, no creo que tenga que enseñarte a amar, no creo que tenga que enseñarte a cuidar. Porque cuidar de este es muy, muy natural. Esto está arraigado dentro de la naturaleza misma de la existencia. Esta inclusión definitivamente tiene que tocar a la humanidad. Si que esto se volvió mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo para desarrollar métodos para que las personas puedan experimentar esta inclusión. Si esta inclusión es experimentada por la humanidad, particularmente por el liderazgo, las personas que ostentan el poder y diferentes aspectos de responsabilidad en el mundo, definitivamente podemos encontrar soluciones para todo, porque hoy en día, nosotros como una generación de personas, esto es muy significativo por primera vez, somos capaces de encargarnos de cada problema humano en este planeta, de alimentación, salud, educación, ecología, lo que se te ocurra, podemos encargarnos de todo. Tenemos el recurso necesario, capacidad y tecnología necesarias por primera vez, pero el que lo hagamos simplemente depende de qué tan inclusiva es nuestra experiencia de vida. Si te paras aquí y experimentamos el planeta como a ti mismo, no creo que tenga que decirte, cuídalo, cada ser humano haría su mejor esfuerzo. Cuando no tenemos esta inclusión, lo que podríamos hacer no lo haremos. En nuestras vidas, si no hacemos lo que no podemos hacer, eso no es un problema. Pero si no hacemos lo que sí podemos hacer, somos un desastre. Mi esperanza y mi trabajo es solamente ver que nosotros como una generación de personas no nos convirtamos en ese tipo de desastre, que lo que podemos hacer definitivamente lo haremos. Y ahora mismo lo que podemos hacer en comparación con lo que podíamos hacer hace 100 años, es tan increíblemente diferente, tan increíblemente diferente. Pero lo que falta es una conciencia que lo incluye a todo, una experiencia de vida que lo incluye a todo. Si tan solo provocamos esto en el liderazgo, en la gente, solo entonces buscaremos soluciones que sean relevantes para todos. De lo contrario, seguiremos haciendo cosas, creando, en nombre de crear soluciones, vamos creando más y más problemas. Si realmente tenemos que crear soluciones que sean relevantes para todos, una experiencia de inclusión absoluta tiene que sucederle a la humanidad y es posible. Muchas gracias.